Me he dado tantos pasos, me he dado tantos saltos, me he dado mucho espacio, casi te has alejado, me he dado demasiado, no he dado muy poco, todos días con el tiempo olvidaré tu rostro. Seremos las cenizas, paradas en cornizas, alejándonos con el viento, fuera de nuestras vistas, seremos las sumisas, ganándome las caricias, pero si me hay en el peor, pero fuera de mi vista. Seremos las cenizas, paradas en cornizas, alejándonos con el viento, fuera de nuestras vistas. Seremos las sumisas, ganas de dar caricias, pero si me hieres, te quiero fuera de misa. He dado muchos besos, he dado muchos restos, he bajado de peso, vino, subí de nuevo, he vivido hartazgos, ya uno me ha hallado, he abierto demasiado, la boca jamás me ha callado. He vivido mentiras, he vivido mentiras, las verdades suicidas, soles en madrugadas, y muchas pendejadas. Seremos las cenizas, parados en cornizas, alejándonos con el viento, fuera de nuestras vistas. Seremos las sumisas, ganas de dar caricias, pero si me hieres, te quiero fuera de mi vista. Fuera de mi vista, fuera de mi isla, si ya estoy herido, no abras la herida, no abras la cortina, no dejes entrar el sol, si me ven llorando, déjame solo. Fuera de mi vista, fuera de mi isla, si ya estoy herido, no abras la herida, no abras la cortina, no deja entrar el sol, si me ven llorando, déjame solo. He dado casi nada, he hablado vaguseadas, he adorado a Satán, he viajado con la NASA, he sufrido mi inclemencia, he perdido mi esencia, he vivido una abstinencia. Han elogiado mi demencia Seremos las cenizas, parados en cornizas Lejándonos con el viento, fuera de nuestras vistas Seremos las sumisas, ganaste las caricias Pero si me quieres te quiero Pero fuera de mi vista Fuera de mi vista Seremos lo que demos, ni más ni menos Envejeceremos en el tiempo, moriremos creyendo En un buen futuro, caminando a los tumbos Sin un rumbo seguro, creando nuestro mundo De vivido, mentira, verdad, de suicida Soles en madrugadas y muchas pendejadas Seremos las cenizas, parados en cornizas Alejándonos con el viento, fuera de nuestras vistas Seremos las sumisas, ganaste las caricias Pero si me quieres te quiero Fuera de mi vista Fuera de mi vista Fuera de mi vista He dado vuelta al lado Pero jamás la suerte Ha estado de mi lado Por eso estoy cansado